Autoridades estatales y municipales continúan realizando los operativos alrededor del Mercado Sebastián y el Centro Histórico para impedir que los vendedores que fueron desalojados se instalen nuevamente. Ayer lunes, las autoridades recorrieron la 10ª y 12ª Avenida Norte, la primera, tercera, quinta, séptima y novena poniente, para impedir que los vendedores ambulantes se apoderen de las calles, ya que durante varias horas vendedores de tamales y de ropa encabezados por sus líderes intentan llegar nuevamente. Las autoridades estatales y policías municipales recorren las principales calles, manteniendo una vigilancia estricta para que los líderes se mantengan alejados y evitar que sus agremiados se instalen en lugares donde fueron desalojados. Asimismo, algunos de los puestos ambulantes se encuentran al interior de las instalaciones de la Confederación de Trabajadores de México. Por ahora, las autoridades municipales se han mantenido firmes en no permitir la instalación de ambulantes, así que se informó que continuarán los operativos para frenar la presencia del comercio informal en las calles de Tapachula.